¡Hola! ¿Qué tal a todos? De este lado del micrófono les saluda para el depósito sonoro Leo Moreno, periodista musical, compartiéndoles conversaciones y entrevistas con bandas nacionales e internacionales de relevancia. Y hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con miembros de una banda y un miembro que estén dos bandas, bandas ya pues bien consolidadas de la historia nacional del rock and roll, indie también por supuesto alternativo. Con motivo de aniversarios, está cumpliendo 20 años el primer disco de Homer's Quill, The Hello, y está por cumplir 22 años el Don't Try to Forget de Sad Breakfast y van a ser el próximo 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre, un evento súper chingón con motivo del aniversario de estos dos discos y estamos aquí con Cristian y Salvatore de Homer's Quill. ¿Cómo están amigos? Bien, bien, gracias por la invitación y por ayudarnos un espacio para comunicar esta celebración que tenemos. Sí, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Mucho gusto, mucho gusto. Obviamente a través de los años por supuesto que hemos escuchado el nombre de Homer's Quill y de Sad Breakfast, más antes por supuesto, ¿no? Dos miles y demás, pero bueno, ha sido como una constante, está ahí como parte de la memoria colectiva de la escena nacional musical. Y pues primero, felicidades, porque pues esto es una carrera de aguante y de resistencia, y sin duda es de lo más difícil. ¿Cómo se sienten al respecto de que tantos años después, pues puedan estar haciendo este evento y en un lugar tan chido como es el Foro Alarcón ahí en la San Rafa? Pues Cris y yo siempre lo platicamos, yo creo que el sentimiento común es agradecimiento, ¿no? Lo hemos platicado mucho también en otras entrevistas, así que jamás íbamos a pensar, hubiéramos pensado que 20 años después estaríamos tocando este disco en un lugar y que hubiera fuera gente a vernos tocar, o inclusive estar con ustedes platicando ahorita 20 años después de un disco, ¿no? Que cuando lo sacamos no pensamos que siquiera fuéramos a vender el primer tiraje que hicimos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y definitivamente la música sigue siendo de alguna manera la misma, porque sí conectó con mucha gente a través de los años, y sin duda debe haber gente muy, muy emocionada por este evento el próximo sábado 30, Cris. Sí, y la verdad es que también nosotros como que ensayándoles las rolas de este disco que ya tiene 20 años, como que las volvemos a descubrir, ¿no? Ya como si no fueran nuestras, porque pues finalmente el significado de cada rola se la da la gente que lo escuchó, y la verdad es que han envejecido bien estos discos, tanto el de Sad Breakfast como el de Dielo, al menos que lo tocamos, no los tocamos ni con pena, y de que, ah, yo qué pensaba hace 20 años, ¿no? La verdad es que, la verdad es que nos da mucho orgullo, y por eso estamos celebrando esto, ¿no? Y pues lo queremos hacer como, ¿no? Tocarlos completos. Está bien padre que también existan este tipo de shows donde tú ya sabes que avanzar, ¿no? Quieres escuchar este disco, y no es como que, ah, no tocaron esta rola que yo quiero, además, ¿no? En este caso, la sorpresa, pues es distinta, ¿no? Pero yo creo que también es válida y de repente hacer algo como estaba hecho hace 20 años, y estamos muy contentos y orgullosos de estos discos, la verdad, la neta. Oye, Cris, ahora que te lo mencionas, Cris, te tocas un punto, creo que mucha gente va evolucionando musicalmente y como persona, y de repente hablar de lo que hiciste hace 20 años no puede ser especialmente como algo de lo que te sientas orgulloso, ¿no? Puedes decir, uy, es que a lo mejor hace 20 años, pero está interesante cómo puedes hacer como este match o este cruce de algo que hiciste, pues al final cuando estabas muchísimo más joven y que todavía pueda tener como el mismo significado, misma importancia, ¿no? Creo que sí es algo como que se valora mucho en las bandas que llevan 20, 30 años y puedan seguir y puedan llevar como esa bandera de lo musical. La verdad es que se me hace súper bueno. Bueno, yo les quería preguntar, ¿sacaron el tiraje del vinil de su primer disco hace, fue un año, ¿no? Me parece que fue que lo sacaron, el acetato. Fue el año pasado. Sí, a finales del año sacamos el, este disco tuvo varios artes, porque como dice Salva, no sabíamos que se iba a vender ni siquiera las primeras mil copias en CD, ¿verdad? Entonces, este, le hicimos como ahí, este, honor a eso, a eso que hicimos hace 20 años, que primero sacamos uno plateado, después uno como de color verde con una, este, como un torso, después salió en Estados Unidos una versión del torso, pero como maniquín negro, y después salió en jewel case, y este, o sea, los íbamos sacando como si iban vendiendo casi, casi, ¿no? Sí, para irle, para irle, y este show van a llevar, o ya no, o ya no es parte del, digamos, ya no es conmemorativo el vinil con este show. Sí, sí, llevaremos, pero de la segunda edición de este, hicimos solo 300 copias del, del plateado, como del, del primer arte que hicimos, pues se acabaron en 3, 4 días, ¿no? Y de este segundo arte del torso, muchas gracias, muchas gracias, del segundo, del, del, del torso, tenemos unas copias todavía que vamos a llevar ahí, ¿no? Y este, también Sad Breakfast hizo su disco en vinil, apenas salió hace unos días, el, el, el Don't Try To Forget, y tendremos esos dos viniles ahí, ¿no? Algunas copias sí, sí, están ahí. Lo que sí es que dudo mucho que, que hagamos otra vez, este, este, o sea, son un tiraje, y le haremos así, ¿no? Son los que salieron y ya no volveremos a repetir el mismo arte si es que hacemos otro, ¿no? Qué bueno, porque imagínate en otros 20 años cuánto van a costar cerrados mint, ese tiraje, ¿no? Por decir, o el valor que van a tener. Ahorita decías algo bien, bien chido, Cris, también lo que comentaba Iván, y me ponen a pensar, así como, por ejemplo, Café Tacuba, en algún momento tuvo que cambiar la letra de Ingrata, porque precisamente fue hecha hace muchos años, y siguen tocando, no pude evitar pensar en ese ejemplo, hay varios, por supuesto, pero es el más rápido. Ustedes se encuentran con todas las letras, y tú que tienes tu corazón dividido, sobre todo, Cris, entre Hummer's Quill y Sad Breakfast, por supuesto, podemos hablar de ambas cosas igual. Sí. ¿Tuvieron que hacer algo similar con alguna canción? Está poca madre que sigan cantando lo mismo que cantaban cuando estaban morros, pero hay algo que no haga sentido en estos días después de el Me Too, el WoW que hice, y todas estas situaciones que estamos viendo ahora. Son momentos que las dos, me atrevo a hablar por las dos, que no hablábamos de cosas con insultos, o como a lo mejor, ¿no? Después de muchos años la canción Puto de Monotovia la está cuestionando la gente. Sí, sí, eso me refiero a Satch. Pero la verdad es que no hacíamos ese tipo de música, más bien era como lo que sentíamos, y lo poníamos ahí, de repente combinábamos letras, ¿no? En el caso de Sad Breakfast también son como nobles los mensajes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Atemporales. Sí, y a lo mejor no tenemos eso, no hay una agresión o algo así dentro de las rolas, ¿no? Y sí, a lo mejor en uno de los discos últimos de Homer sí, pero en otra, en la ciudad y estar hartos de la ciudad y demás, ¿no? Y este, pero describe una parte que también vivimos y no estamos apenados de decir que estamos hasta la madre de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero, pero este, pero, pero nada más, sí creo que en nuestro caso no, y escuchándolas también, lo único que sí te puedo platicar, en Homer creo que no hemos tenido ni esa plática porque no sentimos eso, al contrario, ¿no? Está ahí para que la gente siga escuchándolas. Y en el caso de Sad Breakfast, pues, después de Sad Breakfast surgió Kill Aniston y Josué de Kill Aniston hizo ya todo en español, ¿no? Y al rehacer, al volver a tocar, sí platicamos de que, oye, pero está en inglés, este, ya ni siquiera me gusta, este, ¿no? Cantar en inglés, pero yo te digo, sucede esto como de, oyes el disco, ya de repente es como que ni es nuestro. Teníamos tantos años de no tocarlo, que lo tocamos con gusto y también decimos, ah, sí. Y Josué decía, me equivoqué en esta parte, el inglés está raro, así la voy a cantar y así tiene que ser, y si está, ¿no? Entonces, tampoco, este, tampoco hemos tenido ese problema, al contrario, te digo, por algún, creo que estamos más orgullosos ahora de los discos que hicimos que en su momento, ¿no? En su momento éramos bandas como con autoestima abajo de que pues nadie te va a pelar, no sales en radio, tienes que chingar, la gente te van a ver dos, tres personas y ya, ¿no? Y ahí estabas, 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 ya después del año, ahí en retrospectiva vemos de, hicimos esto con bien poquito, ¿no? Salva siempre, este, platica como que lo, nuestras familias nos ayudaron a pagar en el hielo, ¿no? Como tres mil pesos por ahí nos dieron cada familia de los cuatro. ¡Qué chido! Y con eso hicimos, este, como la masterización en Estados Unidos y con así, como de, ah. Entonces lo hicimos así con tanto problema que hasta ya después de 20 años decimos, ay, esto nos da orgullo y que es para que la gente siga conectando, ¿no? Con, que sea en inglés y en el caso de Juan Manuel, que sean letras que, pues, de, a lo mejor, personas mucho más jóvenes de lo que somos ahora, ¿no? Claro, pero precisamente, pues ya 20 años después, mis amigos, es probable que a lo mejor haya gente que vaya hasta con niños, ¿no? O que incluso la música empieza a pasar ya a las generaciones de quienes los escuchaban a ustedes más jóvenes y eso está a poca madre. Respecto al nombre, Homer's Quill, obviamente es como un juego que se refiere, pues, a como a grito de cerdo, pero como cojón de murmurar, ¿no? Entonces yo les quería preguntar, y bueno, ¿qué onda con los nombres? Tanto Homer's Quill como Sad Breakfast, ¿por qué de sus orígenes? Salma, ¿quieres contestar el de Homer's Quill? Pues el de Homer's Quill, la verdad es que nunca tuvo como un significado real. Por mucho tiempo decíamos que, ya lo puedo decir, ¿no, Cris? Sí, ya podemos decirlo. Por muchos años decíamos que, mentíamos, decíamos que habíamos visto una película de la República Checa, y que en esa película había un niño que tenía un suéter que decía Homer's Quill, entonces que de ahí lo agarramos, ¿no? Pero justamente lo que mencionaste es una combinación de dos palabras de home, como de, home es como medio zumbido y Squill es el cero. Sí, home es como murmurado, ¿no? Y Squill es lo que hace, como dices, un cerdo, entonces es una combinación como de los dos nombres. Por mucho tiempo, Cris y yo, hemos pensado que también parte de, de, de este, como dificultad que tuvimos al inicio, como de darnos a conocer y todo esto era por el nombre, ¿no? Somos de estas bandas, si no es la banda con el nombre más difícil de aprender en la escena independiente, la verdad, ¿no? O sea, sí es un nombre complicado, pero ahora es memorable y la gente lo guarda con mucho cariño y dicen Homer, y Jumex Next Week, y Humer, o sea, de todo, ¿no? Pero, pero pues es un nombre muy original, del cual ahora, como dice Cris hace ratito, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho, hasta del méndigo nombre difícil. ¡Qué chido! Y no sé si sabían, digo, igual sí, seguramente es salvador, pero precisamente esta idea de conceptos que no hacen sentido juntos, como que se enfrentan, viene precisamente de la historia del heavy metal pandilla. Por ejemplo, Led Zeppelin, un Zeppelin de plomo, o sea, no puede volar. Claro, claro. Hay muchos ejemplos, pero me acuerdo ahorita, Guns N' Roses, ¿no? Pistolas y Rosas, o sea, fue una época, en un par de décadas donde salían mucho este tipo de nombres que eran como cosas que no podían convivir juntas. Estamos en, estamos en la misma categoría, muchas gracias. Y que la gente lo, y que la gente lo pronuncia mal, porque eso también fue un clásico. De que la gente decía, tú sí, como dice Salvatore, así, Humer, Humer. Humer, ¿cuál? Ah, exacto, no lo sabía pronunciar. Y también nos preguntaban que cómo se pronuncia y eso, y la verdad es que, como sea, está bien. La neta es que, o sea, como dice Salvatore, no tiene un significado en específico más que, ¿no? Era el nombre del grupo y se acabó. Claro. Como lo digan, está chido, ¿no? Generalmente ya no dicen Humer, ¿no? J-O-M-E-R, y así lo decimos igual nosotros. Ah, ya permeó, ya permeó, y obviamente cada vez más, mientras me ha pasado el tiempo, pues estamos más globalizados, el inglés cada vez es más parte. Hace 20 años no era el mismo nivel de inglés de muchas maneras para mucha gente, entonces obviamente cada vez estamos más, pues ya, americanizados, por decir. Chava, en corto te quería preguntar, ¿guitarrista favorito de la historia? Mío. Sí. Muy fácil, Dave Bustain. Oh, ¿de verdad? Sí. Qué curioso, ¿eh? Hacemos estas preguntas bien seguido, mis hermanos, con diferentes artistas que platicamos este tipo de preguntas, y es la primera vez en un par de años que sale el buen Mega Ded, ¿eh? Sí, obviamente. Órale, qué chingón. Y de este lado, Cris, entonces, Sad Breakfast como nombre, pues me hace más sentido, de alguna manera, a cierta generación, por supuesto. Exacto. De Happy Punk, ¿no? Todos estamos tristes, y estamos que nos lleva la chingada, pero tenemos un techo y que comer. Tragando triste y solo, ¿no? En la mañana. Exacto. Y es un poco más, este, obvio, por llamarlo de alguna forma, y las canciones se dan así, más como, hay una onda como del emo, que ahora le llaman del Midwest, o algo así, ¿no? Previo a los gritos, había un emo como más indie, más rockero. Sí. Y este, a lo mejor tiene más lo de Sad Breakfast, ¿no? Pero, pero también ahí tuvo su impacto, y la verdad es que nunca fue juzgado ese grupo como, ¿por qué? Porque está en inglés y demás, ¿no? O sea, está padre también. Y tú, ¿quién sería tu guitarro favorito? Híjole, yo creo que Paige Hamilton, Diagonal, Mike McReady de Pearl Jam, esos dos. Órale, Paige Hamilton. Nada que ver uno con el otro. Paige Hamilton, si mal no recuerdo, es el de Helmet. Así, así. Sí, ¿no? Claro. Exacto. No, bueno, sí. Es que estoy fan como del sonido como metalero, pero rítmico, ¿no? Así como... Con melodía, claro. Claro, pues se nota, pues, pues, totalmente. Hasta puedes bailar las rulas de Helmet. Y ahora, por ejemplo, que vino Green Day, Pandilla, estaban ahí hasta adelante. No, no, somos unas bandas que, no somos, somos, convivíamos con el Happy Punk de la Ciudad de México, ¿no? Con bandas como Gula, Big Spin, Axty, que tampoco creo que les guste Green Day mucho. Pero somos otra, tenemos otras influencias, menos punkarras, creo, ¿no? Somos muy distintos nosotros. Digo, Salva es más metalerillo, yo soy más grancherillo y así, Norman, igual es ahí como mezclado. Pero no tenemos tanta influencia del punk rock o el Happy Punk, ¿no? No tanto. Yo decía también por la nostalgia, ¿saben, Chava, Cris? Por la época que era, por la edad y demás, pues, tal vez los guitarras del punk del Green Day les hubieran llamado la atención. Oigan, chicos, y obviamente va a haber sorpresas, no nos las pueden decir, porque, pues, si no, no son sorpresas, naturalmente. Pero, ¿qué emoción poder presentarse y presentar juntos estos álbumes que sí marcaron una época, muchísima nostalgia y que, sin duda, les va a ir muy bien ahí el 30? ¿Algunas colaboraciones especiales están pensando? ¿Qué traen en mente que nos puedan compartir? Sí, las dos bandas tendremos ahí algún invitado. Ya sabes, la gente, ¿para qué decir? Pues, porque la gente ya sabe quiénes son, generalmente. Sí, es que ni es sorpresa, ¿no? Ya lo saben, ya lo saben. Porque intervinieron en el disco y porque son amigos ahí muy cercanos, ¿no? Y porque, este, el disco, por ejemplo, Dielo, se hizo con, pues, en la casa de Josué de Kilianiston y de San Andreas, pues, y se lo grabó Roy Cañera de Termo. Entonces, ahí hay dos tips de qué puede pasar, ¿no? Pero, pero, pero así es. Entonces, contaste toda la sopa, sí, Cris. Sí. Pero yo digo que, te digo, este show en específico, más que tener sorpresas, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que es, vamos a tocar el disco como viene ahí en, como lo escuchar. Y que la gente sepa que no vamos a moverle mucho a eso. Y que si le gusta ese disco y lo oye, ¿no? A recordar cómo se escuchaban los discos antes, ¿no? Hasta, ese disco, Dielo, tiene un track escondido. Este, así lo queremos tocar, ¿no? Claro. Oye, ¿les da tiempito para algo más o nada más específico del disco? Vamos a tocar como el disco completo de principio a fin, en orden, y vamos a tocar un poco más de rolas, de diferentes. O sea, va a ser un show de más, o sea, porque el disco dura 35. 27 minutos, ¿ok? Sí, entonces, nosotros estamos planeando un show arriba de hora y media. O sea, sí va a ser un show chingón, porque nunca tocamos, rara vez tocamos, tocamos muy poco. Entonces, esto es una celebración de este 20 aniversario. Y hay gente que nos ha escrito así, de que, oiga, no manches, por ustedes conocí a mi esposa. Voy a ir ya casado, ¿no? Sí, es lo que te decía. Es lo que mencionabas. En shows anteriores ha llegado gente con tus hijos, ¿no? Y uno se llama Homer y otro es Quil. Nada de decirse. Estaría bueno. Bueno, pero al menos uno sí se llama Salvatore. Sí, eso sí. Pero sería de sangre, ¿no? Hay un desliz en el backstage. De hecho, hace rato le platicaba a Leo de ese show prepandemia que hubo en Plaza Condesa, que creo que fue el último show al que fui, y seguramente muchas personas, porque fue como una semana antes de que empezara la pandemia. Sí, justo. Estuvo bueno, bueno. Y esa vez, a mí me acuerdo con quién ustedes platicaba y como que les preguntaba sobre, y yo creo que se los han dicho muchas veces, como que un posible reencuentro, o ustedes están en un lugar más cómodo, siendo como estas bandas que hacen como presentaciones espaciadas y esporádicas y demás. Es que, bueno, acabas de mencionar algo como un lugar como cómodo. Para nosotros, todo este tiempo, desde el 2002, para cada estos 20 años, así como al principio, sí fue difícil, o sea, fue un struggle, ¿no? Como dicen en inglés, de querer vivir de esto, de trabajar lo más posible por llegar a objetivos, que al final, en una época como que ya no nos estábamos sintiendo tan cómodos nosotros, y fue como de que, híjole, vamos a vivir la vida de otra manera, vamos a disfrutar nuestra vida también, y que Homer sea solo una parte como positiva y chida de nosotros, ¿no? O sea, tocar en ocasiones especiales. No estamos cerrados a nada, Chapu. En un futuro igual podríamos hacer canciones extras. Sería cosa de ver cómo estamos nosotros como personas. Ahorita es esta celebración, que la gente lo disfrute, y nosotros tenemos también nuestras vidas. O sea, somos mejores amigos. Cris y yo nos hablamos diario, y es como una relación ya de hermandad, y este proyecto de vida es algo que nos une y que lo queremos celebrar con la gente. Pero, o sea, planes a futuro, si llegaran a pasar, pues te lo haremos saber en cuanto antes. Sí, pero ya tampoco pensamos tanto a futuro, ni como estábamos hace 20 años, ¿no? Que teníamos, como dices, algunos sueños, y ahí le dábamos. Yo creo que ya, este, también usaremos este show de termómetro para ver qué está pasando, y para tener siempre los pies en la tierra, ¿no? Este, a lo mejor ya no está tan de moda este tipo de música, a lo mejor sí va a cambiar, no sé. Pero siempre tener los pies en la tierra y disfrutarlo, y que la gente lo disfrute con nosotros, ¿no? Como dices. Y así mañana pasa algo, pues sí. Perdón, perdón. Como dices, es un gran termómetro, de hecho, Cris, porque de ahí pueden motivarse para muchísimas cosas, o motivarse para otras también, ¿no? Porque ya tienen bien claro cuáles son sus objetivos de vida, qué chingón. Salvador, para la gente que va a ir, que no tiene ni idea, o la gente que va a topar esta entrevista, pero que realmente no sabe de qué se trata Homer Squill, ¿cómo definiría a Salvador a Homer Squill en una frase? Emotivo, de unos años para acá, esa es mi frase, emotivo, o sea, tal cual, o sea, como, y de antes también, o sea, a veces tocábamos y veías a la gente berrear, ¿no? Es algo que a mí siempre me sacó mucho de onda, pero positivo era como, órale, conectan tanto que lloran un chingo. Y las últimas veces que hemos tocado ha pasado igual, entonces es como emotivo, la gente está emocionada de vernos, porque como casi nunca nos ven, es como de aprovecharlo al máximo, y nosotros igual, entonces es un emotivo, es una emoción. Y es factible que ahora también haya lloradera, hermano, porque con la nostalgia que ya trae el pedo, pues va a ser Noche Karaoke, Noche Karaoke, ¿no? Tal cual. Tú, Cris, el Sad Breakfast, para la gente que no tiene ni idea, ¿cómo lo defines? Híjole, la verdad es que es una banda que no tuvo mucho reflector, porque estuvo previo a muchas de los, o sea, fue, empezó en 98, 99, por ahí, ya que le empezó bien a ir a bandas como Austin, Homer, Spill, y Langston, Termo, Sad Breakfast ya no existía, ¿no? Duró poco tiempo, y trabajó mucho, aturó mucho, y la gente que no lo conozca, pues, va a ir a ver una banda de rock, ¿no? Este, que está orgullosamente formada en la Ciudad de México, aunque esté en inglés, pero, pero es muy energética, y es muy, este, es muy energética, ¿no? Es mucha energía ahí, este, desde la batería, que casi destruye, casi siempre, el baterista en mi hijo, hasta los, hasta la forma que canta Howard, ¿no? Que es muy distinta, como la actitud que tiene, si conocen aquí Langston, y cuando está en Sad Breakfast, es, este, se deja ir, ¿no? Ahí ya se echan los gritazos, este, que solo él puede hacer. Está, está chido, es mucha energía. Rock and roll, rock and roll, rock and roll y nostalgia, es una noche de rock y nostalgia tal cual. Oigan, y para ese día entonces, chicos, sábado 30 de septiembre, Sputnik, por ahí banda invitada, ¿no? Me parece. De noviembre. De noviembre, perdón, exacto, gracias, Chapo. Próximo sábado 30 de noviembre, Sputnik, luego viene el Sad Breakfast, y luego el Homer Squill, ahí en el foro Alarcón, las ventas de boletos, bueno, están ahí en las redes de ambas bandas, por supuesto, donde más, cuéntenos un poquito más para que la gente se vaya metiendo, a ver qué va a estar sucediendo ese sábado. Sí, pueden contar los boletos en full pass ticket. Este, en la, la verdad, en los perfiles de las bandas están ahí en las ligas. Y este, me imagino que ese día también habrá venta, si llegan ahí y caen, ¿no? Ese mismo día. Ok, perfecto. Van a empezar a las 7, o 6, 7, por ahí. Abren puertas a las 6. Yo creo que la semana que entra vamos a publicar los horarios, para que la gente ya sepa, pero pues es sábado, entonces son tres bandas nada más, es un show que es toda una tarde, bonita, va a durar bastante tiempo para que se la pasen chido. Vayan en Uber, por si van a tomar, porque no vaya a ser algo, ¿no? Vientos, vientos. Me encanta, me encanta que dijiste que, que Dave Mustaine y Trace 2, Yera, no había vistos algo de Metallica, güey. Sí, claro. Bueno, ambos, ¿no? Ambos. Pero este es el, el de, el Diablito es del single de Jump in the Fire, que es una canción que compuso Dave Mustaine, entonces. Ah, del Kill Emall, ¿no? Ah, del anterior Kill Emall, entonces, entonces así, ¿no? Es legit. Ah, bueno, claro, sí. Qué bueno que tienes una respuesta para eso. Sí, sí, sí. Oigan, ¿y andan escuchando algo? Esto me da mucha curiosidad. ¿Tiene música de acá, de México? Bueno, también, si no, internacional. Actual, si es que escuchan. ¿Qué andan escuchando, chicos? ¿Qué les prende ahorita? O, 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 de plano andan en la nostalgia también. Yo sí ando, yo sí ando muy moderno, ¿eh? Me gusta mucho Peso Pluma y unas cosas, algunas rolas de nata y así, pero Peso Pluma se me hace así algo increíble. O sea, si te metiste a la onda del regional, mi chava. O sea, sí, 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 al corrido tumbado, ¿no? O sea, sí me gustó mucho, 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 porque tocan increíble las liras. O sea, son grandes, grandes músicos. Yo le he dicho a Chris, va, escúchalo, y me dice, no, 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 es que es que... Me frustra que no podría hacer eso en la lira, ¿no? Tocan increíble. Entonces, por eso, o sea, sí entiendo lo que dice la gente, es que apología del delito, lo que sea, sí, I get it. Pero también he escuchado a Carnival Corp, si hablan de cosas peores y nadie les dice nada, ¿no? Sí, claro. Algo bien curioso, dices algo bien interesante, chava, de lo de la apología del delito y eso, porque claro que ha sido conversación. Y algo bien, bien interesante que vi el otro día es que no me acuerdo si era a Javi, al nata o al Peso Pluma. No me acuerdo cuál era, pero lo estaban entrevistando, estaba yo leyendo el artículo. Y precisamente hablaban de esto y le decían este tema de, bueno, y qué onda con estar hablando de todas estas cosas, tanto joven y jóvenes mexicanos que están consumiendo este producto y de lo que hablan. Y le contesta el personaje, que no me acuerdo quién era, le dice, pues, ¿de qué quieren que hablen si es con lo que crecimos acá en el norte? Acá con el norte crecimos con culotes, tetotas, oro al cuello, camisas abiertas, muerte en todos lados. ¿De qué quieren que hablemos? Que no hablemos de lo que vivimos. Claro, son cronistas, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, mira. Sí, 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 por supuesto. Silencio. Entonces está bien, bien interesante. ¿Tú, Cris? ¿Qué andas escuchando? Yo estoy escuchando sin querer, que no es como rock de morras, ¿no? Ok. Desde Pesadón como Brutus, que es la hora yo creo que más escucho últimamente. Y otras cosas más pop rockeras como The Bitches, unos canadienses, y otras que se llaman Moma, que son unas chavitas ahí que tocan un poquito como noventero. ¿Moma? M-O-M-M-A. Ok, pero como Moma, sí. Ok, habrá que checarlos. Eso hay recomendaciones para la audiencia del Depósito Sonoro, Brutus y Moma. La verdad no los topo, habrá que checarlos. Y pues bueno, pues muchas gracias, chicos. Algo más que quisieran agregar al respecto de tanta emoción que deben traer. Y también yo creo que ya cerquita a la fecha el nervio va a estar tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues agradecerles y recordarles 30 de noviembre, Foro Larcón. Ahí los esperamos, va a estar bien chido. Sí, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Chapo, por el espacio. De nuevo, 20 años después, para nosotros, todo esto lo estamos tomando de manera increíble y agradecidos, ¿no? De que 20 años después haya gente que nos quiere entrevistar. También es como para nosotros, como, ah, qué chido, ¿no? Sí, por un niño, por un niñito. Sí, muchas gracias, amigos. También somos ahí cuates de esa época. Entonces también me da mucho gusto que podamos seguir conversando tanto tiempo después. De hecho, exactamente, mi chavo. Gracias, carnal. Más bien felicidades, Cris, chava. Porque, como decíamos arrancando, esta es una carrera de resistencia. Y después de tanto tiempo y que haya gente que esté emocionada por ir a corear con ustedes, algunas estrofas o versos, está, pues, de maravilla. Pregunta final, chicos. Agradecimientos. Nos encanta hacer esto también para nuestra audiencia del Depósito. Ahora, con todo el digitalismo, ya ven que, pues, sencillo, sencillo, video sencillo. Desde hace años le adelanto, le adelanto, le adelanto y escucho lo que quiero al momento. Y no me importa nada más. Entonces, la escucha profunda se ha perdido, ha sufrido mucho. Entonces, nos gusta que los artistas recomienden un disco, un disco redondo, completo para ustedes, que pones desde arriba hasta que termina top to bottom y no lo quitas. Es decir, la escucha profunda de la pieza como el artista lo acomodó para que lo escucharas. ¿Cuál sería ese álbum de cada uno de ustedes? Yo tengo uno. Yo tengo uno. Hay una banda que se llama Fate No More. ¿Qué se llama? King for a Day, Fool for a Lifetime. Ese de principio a fin, al revés. Sí. Cortado, editado, como lo quieras. Ese pinche discaso. Me sumo, me sumo. Excelente. ¿Tú, Cris? Yo estaba pensando ese, pero también pensé en el disco de Wizard, el Blue Album. El Blue Album, sí, claro. Ese se me hace una olla igual de principio a fin. El de Gerardo, creyendo te hagas. ¿Cómo se llama el de Gerardo? El de Gerardo Morritmo. El de Rico Suave, güey, ¿no? Ahí venía Rico Suave en el Morritmo. Ese que decías, Cris, del azul, me parece que cumplió 30 años este año, creo. Sí, seguramente. Sí, ¿no, Chapu? Sí. Sí, de 94. A ver, ya estamos juntos. Décadas, décadas pasan. Mi Chapu, aprovechando que tenemos aquí un álbum redondo para ti, para nuestra audiencia. Ibas a decirles ahí en mi canción de Smashing Pumpkin. No, no, no. Díganlo de Faber School. El de Faber School. No, Ando, a mí hice mucho click con una banda nueva que se llama Turnover. Sí. Y tienen este disco. Ay, güey. Que también es como rockcito, indie rock, medio emo. Es el de... Olvidé el nombre. Pero es un disco reciente, Turnover. Ese disco me encanta. Y ahorita se los pongo ahí en el link. Perfecto. Me lo puedo poner porque olvido el nombre. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos. No sé si tengas algún otro comentario por ahí, mi Chapu, si no, vamos cerrando. Y pues sábado 30 de noviembre. Que les vaya increíble, chicos. Que se atasque. Que se atasque. De dos generaciones diferentes. Ojalá. Por ahí no estaremos. Gracias, Camila. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Acá para el Depósito Sonoro. Cristian Salvador. De Homer's Quill. Y Sad Breakfast. 30 de noviembre. Sputnik. Sad Breakfast. Homer's Quill. Están celebrando más de dos décadas de dos discos. Pues sí. Seminales. En la escena nacional alternativa mexicana. Felicidades por eso, chicos. Nos vemos por ahí en el Foro de Alcón. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.